Sí, quisimos en esta situación particular de la pandemia, quisimos aprovechar el tiempo libre para poder difundir lo que tiene que ver con la pesca con mosca, como profesionales de la pesca con mosca. Tenemos conocimientos que a veces no llegan tan fácil al pescador deportivo que no lo hace todos los días. Entonces quisimos aprovechar esta oportunidad gracias a todos los organismos oficiales para darnos la oportunidad de poder brindar esos conocimientos. ¿Entonces empieza de cero o ustedes entienden que algunos tienen ya conocimientos básicos? La actividad de la pesca es una actividad de constante aprendizaje. Entonces no importa si es un pescador principiante o un pescador avanzado, siempre tiene algo para aprender y para agregar a su experiencia. ¿Qué temas van a abordar aquí puntualmente? Los temas, en principio, temas básicos del equipo y la técnica básica del lanzamiento. A partir de eso se puede ir avanzando y si cada uno tiene algún requerimiento en particular, hoy hay cinco guías, cinco instructores, que van a poder brindar todas esas respuestas a los interrogantes de los participantes. Si hoy yo quiero invertir en iniciarme la pesca, ¿con cuánto tengo que contar, al menos para hacer un equipo básico? Bueno, un equipo básico no necesita ser el mejor equipo del mundo. Inclusive un equipo usado, un equipo no necesita ser un equipo carísimo y hay para todos los bolsillos.